Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Edgar Samir Limón Villegas y soy el autor del canal Tertulias de Limón. Bienvenidos. El día de hoy te traigo un análisis que se le tiene que hacer a todas las variables que vayamos a utilizar nosotros al momento de hacer un análisis estadístico. Este test tiene que ver con las pruebas de normalidad. Lo explico un poquito. Las pruebas de normalidad van a ser las culpables o las causantes de que utilicemos en nuestro análisis estadística paramétrica o estadística no paramétrica. Es decir, si las variables son normales, las que vayamos a utilizar en nuestro estudio, estas van a analizarse con estadística paramétrica. Si las variables son no normales, se van a analizar con estadística no paramétrica. Es por eso la importancia de lo primero que tenemos que hacer al momento de analizar unas variables es saber a qué tipo pertenece. Si son normales, paramétricas, o si son no normales, no paramétricas. Para desarrollar este video voy a utilizar dos herramientas. Por un lado, el software R con la aplicación RStudio y por otro, la herramienta de productividad Notion, en el cual hago un acervo para que se dicten los pasos que se deben seguir para estas pruebas. Estos pasos serán de carácter formales y también de carácter no tan formales. ¿Por qué? Porque es importante nosotros darnos una buena idea de cómo son los datos con los que vamos a trabajar. Para ello, bueno, te presento el Notion. Voy a desaparecer para hacer un poco más ágil este video. Y en ese sentido será esto. Normalidad con procedimiento en R. Aquí está el contenido de esta página. Y entonces, pues aquí hablo parte de la introducción, donde justamente lo que acabo de comentar es importante conocer la normalidad de los datos. Existen varios métodos. El método analítico, el método gráfico y los test de normalidad o las pruebas formales. He de hacer la aclaración que los métodos analíticos y los gráficos de normalidad no son pruebas formales. Entonces, cuando nosotros vayamos a utilizar algunos datos para publicación, necesitamos, sí, usar pruebas formales, pero estos datos previamente nos van a servir a nosotros para darnos una buena idea de cómo es o cómo son los tipos de variables con las que vamos a analizar. Como métodos analíticos vamos a tener dos. Esto se da en la estadística descriptiva, que es el coeficiente de asimetría y la curtosis. El coeficiente de asimetría y curtosis me va a decir o me va a dejar una buena idea si los datos son simétricos y qué tan alto se va a comportar la campana, en este caso con el tema de la curtosis. Para ello, aquí te dejo el código para desarrollarlo en R. Aquí pongo variables. En este caso, las variables con las que voy a trabajar es la que se llama NOR. Aquí declaro mi vector de variables. Y para utilizar asimetría y curtosis tengo que instalar la función de installPackets, la de moments, que es la que vamos a utilizar. Después le llamo a la paquetería de moments y utilizo estos dos códigos para poder uno que me diga el coeficiente de asimetría y el otro que me diga la curtosis. Una vez que corro los datos, bueno, aquí tengo el coeficiente de asimetría y aquí tengo el curtosis, donde este efectivamente aquí me da una buena idea de que mis datos van a ser de carácter normal y que la campana va a ser muy alta. Entonces, para poderlo desarrollar en R, bueno, aquí tengo ya previamente el software estadístico R, voy a correr todas las variables que estoy señalando, donde corro la variable normal, la no normal, normal de 25 datos, no normal de 25 datos y género y peso. Género y peso no lo voy a utilizar en este video, pero aquí los tengo ya listos. También voy a utilizar previamente la media de la variable normal y la desviación estándar de la variable normal. Recordando que la media en R la obtenemos con el carácter min y la desviación estándar con la instrucción SD. Instalo el paquete de moments, que para el efecto de este video ya lo tengo instalado, simplemente lo voy a llamar. Ya aquí lo llamé, como ustedes conocen de R. En la parte superior damos instrucciones, en la parte inferior nos arroja resultado, en la parte derecha superior nos declara, está la declaración de variables, en la parte inferior está cuando hay algún gráfico o es una ventana que nos funciona para ver la paquetería que tenemos instalado o los archivos en donde estamos trabajando. corremos en este caso el coeficiente de simetría, que aquí tengo el primer valor, que es menos punto 15, que yo ya lo había mostrado hace un momento, y la cortosis me da 4.39, que en este caso me dice que es una cortosis alta, lo que me indica que la campana seguramente va a ser alta. Esto es con respecto a la primera parte, que es un método analítico. Cuando vamos a los gráficos de normalidad, bueno, aquí voy a ver dos gráficos, dos tipos de gráficos. Uno va a ser el gráfico de cuartiles teóricos, mejor conocido como QQ, donde, bueno, simplemente con la sintaxis QQNORM de la variable, nos arroja los puntitos, en este caso el diagrama de puntitos, y con la herramienta de QQLINE nos arroja la diagonal de normalidad, y en este caso con la pinto de color rojo, por eso aquí le pongo que es de color 2. Entonces cuando yo lo hago en R, bueno, agrego los gráficos de línea, y aquí no necesito instalar alguna paquetería, simplemente arrojo aquí está el dato, y cuando le pongo la línea, bueno, yo ya me doy una buena idea, de que si mis datos están muy cercanos a la línea roja, seguramente van a ser normales. Tengo aquí algunos datos dispersos, pero esto, la mayoría están sobre la línea roja, entonces yo ya tengo varios indicios de que mis datos van a estar en el plano normal. Posteriormente, en otro método no formal, pero me da una buena idea de cómo son los datos, es el histograma con curva, entonces aquí dejo el código de cómo se desarrolla el histograma de curva, donde básicamente le pongo simplemente ist, y aquí les digo que lo pinté de algún color, y después le llamo a la curva. Esto lo voy a hacer en R, para poder desarrollarlo, entonces aquí marco el historial, perdón, sí, el histograma, y aquí me lo avienta, y ahora me arroja cómo se comporta mi campana. Esta campana, de nuevo, mis datos presentan normalidad, aparentemente se ve que son normales, pero hasta aquí es las partes de los test no formales. Cuando nos ubicamos en los test formales, pues entonces aquí ya vamos a encontrar donde tenemos a una H0, que es la muestra, proviene de una población normal, y en una H1, donde la muestra no proviene de una población normal. El software estadístico R nos permite hacer estas seis pruebas, que es Shapiro-Wilks, Anderson-Darlings, Kramer-Bond-Mais, Kormovorov-Smirnov, la de Pearson-Conchie, y la de Shapiro-Francia. Estas son seis pruebas que nos permiten hacer algunas sin necesidad de instalar alguna paquetería, y algunas otras es necesario que instalemos la paquetería Nortest. Para efectos de este vídeo vamos a ver las tres más comunes, y voy a comenzar con la prueba de normalidad de Kormovorov-Smirnov. Voy a desaparecer para ser un poco más ágil esto. Y entonces la prueba de Kormovorov-Smirnov es usualmente para mayor a 50 datos, donde la variable presenta una distribución normal como H0 y H1, la variable no pertenece a una parte no normal. Si el p-valor es mayor, no rechazamos H1, es decir, si el p-valor es mayor a .05, vamos a decir que es normal. De nuevo, aquí tengo el código de R, aquí aplico simplemente Kormovorov-Smirnov, simplemente le pongo KS.test de la variable normal y lo comparo con la probabilidad normal en relación a su media y en relación a su desviación estándar, y el resultado que me arroja es que es .4996. Este valor, este p-valor es mucho más alto que .05 y por lo tanto puedo decir que sigue una distribución normal. Con respecto al test de Anderson-Darling, va a ser exactamente lo mismo, la toma de edición es la misma, simplemente le llamamos desde la paquetería de NOR.TEST y le hablamos con el carácter AD.TEST de normalidad de la variable NOR y también me arroja que es mayor a .05, lo que también me dice que es normal. Esto lo voy a hacer desde el software estadístico R, primero con KST, para ser el Kormovor-Smirnov, y aquí me indica el 4996, justamente esto me dice que es normal. Para hacer el Anderson-Darling, también le llamo a la paquetería del library test, que ya lo tengo aquí cargado para efectos del video, simplemente le pongo ADTEST y también me indica que es 1419. Recordar que NR es simplemente una línea de comando, me hace prácticamente una prueba. Finalmente, para efectos del test de Shapiro-Wilts, bueno Shapiro-Wilts es mejor utilizado cuando son menos de 50 datos, para muestras pequeñas. H0, también la distribución es normal. H1, la distribución es no normal. Ahora voy a declarar otro vector de valores que tengan que ver con NOR 25 de 25 datos, y simplemente el Shapiro.TEST de 25, y aquí me va a arrojar justamente ello, que es .056, esto es muy parecido o es igual a .05, por lo tanto me dice que los datos también son normales. Entonces lo voy a hacer desde R, simplemente aquí hago el de Shapiro, previamente ya había declarado los datos, y aquí está justamente mi test de normalidad, donde me indica que los datos pertenecen a la parte de normalidad. Con ello, acabamos de ver varias pruebas, varias formas de darnos cuenta cómo son nuestros datos con los que vamos a trabajar en nuestro estudio. Recuerda que hay métodos analíticos, métodos gráficos y pruebas formales. En las pruebas formales desarrollé tres, las tres más comunes, que es la de Anderson, que es la de Shapiro y que es la de Colmogoro. Espero que este video se dé de utilidad y lo apliques al momento de hacer tus estadísticos. No olvides suscribirte al canal y darle like si te gustó el video. Recuerda que también puedes encontrarnos en redes sociales. ¡Saludos!